Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a una narrativa que en principio suena absurda. Hay denuncias que aseveran que Colombia y que el gobierno colombiano está influenciando las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en donde el presidente actual, Donald Trump, busca su reelección y Joe Biden, ex vicepresidente de Obama, busca ser elegido presidente. ¿En realidad Colombia podría influir en las elecciones del país más poderoso del mundo? Por favor. Han pasado varias cosas. Los congresistas, representantes demócratas Gregory Mix y Rubén Gallego hicieron una dura columna en CNN en español en la cual calificaron de vergonzosa la supuesta intervención de algunos políticos colombianos en las elecciones de ese país. ¿Cuál intervención? ¿En realidad opinar en las redes sociales y echarle un piropo a Trump o a Biden desde cualquier orilla política aquí en Colombia es intervenir en las elecciones de ese país? No, qué exageración. Sin embargo, el cuentico de los demócratas ha calado tanto que el propio embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, dijo lo siguiente en un trino. El éxito de relaciones entre Estados Unidos y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses. Bueno, ya que el embajador lo diga, es un tema de marca mayor. Me pregunto qué pensará el presidente Iván Duque y la canciller. ¿Cómo es que se llama? Ella, a la que poco le vemos la cara. Ella, Claudia Blum. Hombre, en la pasada elección Trump-Hillary hablaron de la supuesta interferencia de Rusia y ahora pretenden meter en este berenjenal a Colombia. Una cosa es que seamos aliados de Washington en la región y otra muy distinta es que Colombia tenga la capacidad de poner presidente en la calza blanca. Ay no, eso ya es como un delirio. Pero claro, ya la oposición está aprovechando y hasta el senador Iván Cepeda está denunciando al embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Estas declaraciones del señor embajador precisamente muestran que esa evidencia que veníamos denunciando existe, pues corresponde a hechos. Y por eso cité a la señora canciller para que el día miércoles dé explicaciones ante la Comisión Segunda del Senado. Habrá que dilucidar cuál es el alcance que ha tenido esa participación y también si el Partido Centro Democrático, a través de figuras que hacen parte de su dirección, ha estado involucrado en esa participación. Pacho Santos saltó. Este tipo de aseveraciones evidencia una vez más el estilo clásico de Iván Cepeda. Versiones falsas con las que pretende generar efectos políticos para que lo aplaudan los que todavía le comen cuento. Los juzgados están llenos de pruebas tan imaginativas como esta. P-L-E-A Vamos a ser realistas y hagamos memoria. En la elección Hillary Trump, el entonces presidente Juan Manuel Santos, no se aguantó las ganas y dejó ver que su candidata era la demócrata Hillary de la casa Clinton. Y dijo que la señora Hillary le ofrecía más garantías a Colombia que el entonces candidato Trump. Mientras tanto, Santos, en una entrevista con la agencia France Press, dijo que las propuestas de Trump no eran muy acordes. Que a Duque le guste Trump, pues pareciera no ser un secreto. Y además, está en su derecho. Como cuando Santos le gustaba más Hillary que Trump. Es que a veces se es más papista que el Papa. El que sí está feliz mencionando a Colombia y a los políticos colombianos es Donald Trump, que no ha perdido oportunidad en mencionar al senador Gustavo Petro. ¿Y qué tal cuando mencionó a Santos? Entre tanto, la senadora María Fernanda Cabal, así como es ella, franca y hasta imprudente, afirmó en varias emisoras del país que ella era una admiradora de Donald Trump y de sus políticas, que ella iba a seguir trinando, que eso no era intervención. Y hasta afirmó que el trino del embajador Goldberg había sido desafortunado. Ahora bien, llevamos décadas de mucha cooperación, pero también de mucha influencia de muchos gobiernos de Estados Unidos en Colombia. ¿O me van a decir que no? ¿Qué si la política antidrogas? ¿Qué si los derechos humanos? ¿Qué si la cooperación? ¿Qué si no certifican o no? ¿Qué si les quitan la visa a los corruptos? Por favor. Los mismos que descalifican a Duque y a su gobierno son los mismos que ahora le otorgan facultades de gran poderoso como para ser capaz de influir en las elecciones de Estados Unidos y poner presidente en Washington. Estamos locos, Lucas. Y eso que a mí Trump no me mata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!